Hay muchas películas de horror que me influenciaron para escribir El Hacho, la más obvia siendo de Evil Dead. Pero si hablamos de Slashers, tengo que mencionar a los personajes de Black Christmas, la dirección de John Carpenter para Halloween, la imaginación de Wes Craven en A Nightmare on Elm Street, la brutalidad del remake de The Texas Chainsaw Massacre, y el diseño de Jason Voorhees en Friday the 13th, The Final Chapter y en Parte 6. En esta versión de la historia, El Hacho es un espíritu corrompido que lleva décadas buscando sin descanso las cenizas de la cruz que quemó en vida. ¿Qué es un Hacho? Básicamente, un Hacho es una antorcha o pedazo de madera bañado en resina o combustible que se usa para alumbrar. En la versión más popular de la leyenda, un pescador en una noche de tormenta intenta encontrar el camino a su hogar, pero se pierde en la oscuridad tras su Hacho apagarse. Se parte del nacimiento del primer ícono slasher puertorriqueño, visitando el Indiegogo de El Hacho, una leyenda puertorriqueña.